Postrado en esta cama del área de cuidados intermedios del Hospital Regional de Trujillo, se debate entre la vida y la muerte el pequeño Diego Leonel Castillo Urteaga, de 11 años de edad. Se encuentra bastante grave, por eso se encuentra en esta unidad de cuidados críticos. Diego lamentablemente tiene muchas enfermedades y algunas son de gravedad. Él es un portador de lo que llamamos el síndrome de Down y además de eso él tiene leucemia. Pese a que el CIS está coberturando su atención, hay medicamentos que necesita adquirir y su madre, quien vive en Casa Grande, no puede comprar, por lo que pide ayuda de la colectividad. Le pido bastante que se me ayuden a luchar para que sea poder, porque no es fácil lo que yo estoy pasando acá y me siento muy mal no poder lograr lo que quiero, no, de poder sacarlo a mi hijo de donde está. Si alguien puede apoyar a este adolescente, comuníquese al 917-921-465. ¡Gracias por ver conmigo! ¡Gracias por ver el video!